¿Por qué la cafeína es dañina? ¿Qué haces para despejarte una vez que estás despierto? ¿La idea de un café de filtro recién hecho en una taza enorme es suficiente para satisfacerte? ¿O cuál es tu primera bebida cuando te juntas con tus amigos? La taza de personas que consumen cafeína ha aumentado considerablemente desde el auge de las cafeterías de tercera generación en el mundo. Por tanto, esta subida ha puesto un poco nerviosos a los expertos. Entonces, cuando la dosis diaria de cafeína de un adulto normal aumenta al mismo tiempo también con su socialización, naturalmente el cuerpo de ese individuo podría adaptarse. ¿Has pensado alguna vez en los efectos secundarios del consumo excesivo de cafeína? Si tu respuesta es sí, aquí hay algunos daños inocentes de la cafeína. El daño del consumo excesivo de cafeína comienza primero en la psicología, no en el cuerpo concreto. La cafeína, cuando se bebe más de dos vasos al día, es una sustancia que alcanza su punto máximo y hace que la gente sude frío y al mismo tiempo trae trastornos de ansiedad. Por esta razón, debe consumirse con mucho cuidado en primer lugar. Después de todo, los viejos no lo decían en vano, que todo en exceso es malo. Otro efecto negativo de la cafeína cuando se usa en grandes cantidades es el desarrollo de los músculos del cuerpo. Se ha demostrado que la cafeína, que causa calambres musculares o que los músculos actúen independientemente del cerebro, tiene el mismo efecto en el cuerpo cuando se consume durante muchos años, incluso si no se usa en grandes cantidades. ¡Ten cuidado! La velocidad de hablar y pensar es un factor que cambia y se desarrolla a medida que envejeces. Bueno, ¿crees que quizás uno de los factores que podría afectar negativamente este desarrollo son tus hábitos de comer y beber? Lo adivinaste bien, porque el uso excesivo de cafeína puede causar diferentes respuestas que podrían afectar a tu velocidad de pensamiento. Aunque la cafeína puede proporcionar un gran beneficio para la concentración, al mismo tiempo puede provocar confusión, sueño irregular y tartamudeo cuando se consume demasiado. Es muy fácil que cualquier producto que contenga cafeína estimule el sistema nervioso central como si se presionara un botón de encendido y apagado. Debes tener cuidado de no usar esos productos más de lo que tu cuerpo puede manejar en un día, ya que de lo contrario podría aumentar tu frecuencia cardíaca, causar palpitaciones e incluso podría causar ataques cardíacos. La cafeína tiene una propiedad que afecta negativamente a los riñones, que son la primera parada del sistema excretor, así como al sistema nervioso central. Debido al consumo excesivo de cafeína, el cuerpo aumenta la necesidad de orinar porque dilata los vasos sanguíneos al acelerar la circulación sanguínea, lo que hace que los riñones produzcan más orina. Esto significa que la dilatación de los vasos conducirá al tracto renal. Bueno, naturalmente, esto hará que vayas al baño con demasiada frecuencia. Verás, te tomaste un café y mira lo que te pasó. Vayamos al ganador constante del juego de tronos del cuerpo, al cerebro. La cafeína es en realidad un producto famoso por sus diversos daños al cerebro, fingiendo tener un ojo en el trono. La hormona adenosina ayuda a las personas a calmarse y dormir. Esta hormona, conocida como neurotransmisor, que se usa para cambiar entre neuronas, tal como su nombre indica, deja de secretarse después de muchos años de consumo de cafeína en altas dosis. Esto causa insomnio, que es el mayor trastorno del sueño, la incapacidad de conciliar el sueño. ¿Sabes esos cafés que bebes para ponerte sobrio o para mantenerte despierto? Esto inhiben la actividad de la adenosina, lo que dificulta conciliar el sueño, y esto afecta negativamente toda tu vida. ¿Estás seguro de que todavía quieres estar entre los que dicen, no puedo despertarme sin tomar café? Es hora del peor y último de los numerosos daños de la cafeína, la muerte. La cafeína puede causar un daño tan claro y definitivo entre las personas sensibles. Si bien no es posible tomar una dosis letal de cafeína con café normal, el uso excesivo de alimentos sintetizados artificialmente, como las pastillas de cafeína y los polvos de proteína, puede causar la muerte, que es el final inevitable de todos debido a la sobredosis de cafeína. Y si es así, el caso puede llegar un poco antes para ti. Manténlo presente. Todas las afirmaciones que dicen que la cafeína te mantiene en forma y tiene el efecto de aumentar la concentración son correctas, pero al igual que cualquier otra cosa que consumes, la cafeína también puede causar todo tipo de daño cuando consumes demasiada. ¿Quieres seguir dañándote a ti mismo y a tu cuerpo consumiéndola en dosis altas? Entonces, si tomas café una o dos veces por semana, quizás la vida se convierta en una aventura más divertida y colorida para ti. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Mantente saludable.